Julián Martín Cerrajero, nos va a mostrar hoy las actividades que se pueden hacer aquí ya desde Castilla, León, que nos encontramos aquí con Paintball Aventura. Bueno, fijaros, en este ciudad bonito como es Vallejera del Río Frío. Bueno, es un pueblo increíble que además nos lo hemos encontrado todo nevado. Bueno, de verdad es un paraíso estar aquí y nosotros vamos a contar cómo se vive aquí, qué actividades hay y nos lo cuenta, bueno, pues el responsable que creo que tenéis muchas actividades. Y que no faltan clientes, es que claro, el sitio es ya un buen escenario. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ha sido todo nevado, ¿no? Que en esta época, bueno, quizás se ha adelantado un poco, ¿no? El invierno. Sí, es de las primeras nevadas, la primera nevada que va a caer del año. Está, bueno, pues espectacular el terreno. Estamos dentro de un oasis de Castilla y León y con una, bueno, un sistema de naturaleza, con actividades, las actividades todas natural. Y tenemos, pues desde el tema de paintball, quad, que funciona estupendamente, los quad para toda clase de personas, igual que niños. Y el paintball igual, también. Y hacemos estilo con arco, hacemos muchas actividades. Con lo cual, colaboramos mucho con todas las casas rurales. Hay casas rurales espectaculares. Y evidentemente, y luego al finalizar, pues también le hacemos, como estáis viendo, pues unas degustaciones de productos ibéricos de la tierra. Que estamos dentro de la zona de Castilla y León, en la cual el tema del ibérico es primordial también. Y las actividades deportivas, pues estamos en una zona en la cual, bueno, pues la gente lo demanda, 100%. Y es como funcionamos hace ya más de 15 años. ¿Y cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Porque ahora en Andalucía nos van a ver mucha gente. Y a través de las redes sociales y van a decir, pero ¿cómo podemos nosotros subir ahí? ¿Cómo podemos hacer las actividades? ¿Cómo nos ponemos en contacto? Bien, pues tenéis a través de las páginas de internet, coazaventuravejar.com, y tenéis los teléfonos, 616-4812-93, tanto directo como a través de internet. Y bueno, a partir de ahí, por internet es lo que nos funciona muy bien, y si no, por teléfono directamente. Pues nada, nos apuntamos a la próxima, en el próximo viaje nos apuntamos, ¿eh? A hacer una de estas actividades. Vamos a pasar dentro, donde vamos a ver también el producto típico de aquí de la tierra, que huele esto, que alimenta. ¿Y pasamos dentro? Muy bien, sí, pasamos dentro y nos vemos. Gracias. 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 Y ahora hablamos con el señor Jiménez. Mariano nos va a mostrar su bodega, donde se hacen degustaciones. Bueno, después de tanta actividad deportiva, encima con un producto de primera calidad, y que, bueno, pues tengamos todas las actividades, ¿no? El deporte combinado con la gastronomía. Entonces, hacen aquí, hacen una fusión maravillosa, ¿no? Bueno, me dice usted que lleva de ayer, ¿no? Empezó usted con la bodega, ¿no? Ayer, 40 años. En lo que es el negocio del jamón y este mundillo llevo ya 30 años. Y ahora sí, ahora estamos, digamos que de forma autónoma, modificando esta bodeguilla porque, oye, me gustaba, me gusta y vamos, a mis 59 años me emprendo en esta aventura. Y vaya por los navideños que tenemos aquí arriba, que nos acompaña, ¿eh? Muy bonito. Bueno, tenéis vuestra propia firma que se llama Sierra Charra, ¿no? La Sierra Charra viene lo de los charros, sí, lo de Salamanca, sí. ¿Soy de allí vosotros, no? Sí, somos de aquí, de la zona de Salamanca, de la provincia. Entonces, los productos que tenéis aquí, vamos a definirlo, ¿no? Lo que podemos encontrar... Lo que es el ibérico de aquí, de la zona de Salamanca, lo que es el embutido, loncheado, el jamón, que es típico, el jamón de aquí, dominación de guijuelo, vamos, que es el jamón ibérico, auténtico. Y de todo ello, pues, te llevamos de todos los productos. ¿Y cómo se ha puesto esta cata aquí? Porque, claro, aquí hay unas excursiones, unas actividades, luego vienen aquí todos los que han hecho ya la excursión. ¿Y en qué consiste esa cata? En la cata vamos a probar todos nuestros artículos, todos nuestros... Viene el jamón, el chorizo, el lomo, los mitos y algún producto por ahí más así en la Zarramadilla, cosas raras que tenemos aquí de la tierra. Y vamos a probar más o menos lo que es todo, los productos que tenemos. Estupendo. Y ahora que está tan de moda las redes sociales, le digo yo, ¿vendéis también online, tenéis venta online o hay que venir aquí a por vuestros productos? No, no, no. Estamos, vamos, tenemos una página web antigua que la estamos ahora modificando y vamos a empezar ya con ella, a dar la forma y a trabajar con ella, sí. Yo me voy a poner desinformado para que yo dé difusión de estos productos auténticos de aquí, que estamos en una zona fantástica y sería interesante que vengáis a visitaros, como vais a disfrutar, como estoy disfrutando yo y aquí, y con personas tan encantadoras como son ellos, tan amables y simpáticos. Pues muchas gracias por recibirnos aquí con los brazos abiertos, como el que dice. Su casa para cuando quiera. Muchas gracias. A ver. A ver. A ver. A ver.